Se va a reanudar el segundo cuarto Ahí vemos ese balance entre los jugadores chinos Que han aportado 11 puntos para el equipo de Guangdong Y los foráneos que han aportado 16 Está jugando primer balón para Liaoning Ahí está Zhaoyiwei Zhaoyiwei abre ese balón para el triple de Zanzenling que no entró Ahora vemos a Zhaoyiwei en el suelo Se ha llevado La falta de Zhaoyi Más cambios en la cancha Se acaba de incorporar Durrunguan Bueno pues el balón era para Guangdong Así que le han pitado la falta A Zhaoyiwei Ahí está precisamente Zhaoyiwei Ese es Tanzenling Liu Sichuan Canasta de Liu Sichuan Muy buena la canasta ahora de Liu Sichuan Que pone a su equipo Uno arriba en el marcador Zhaoyui Ese es Zhaoyui Vamos a ver Viene a bloquearle Zhaoyiwei Ahí recibe Sony Wings Que ha vuelto a entrar en la cancha Ese es Durrunguan de 3 Es triple Triple de Durrunguan Ahí estaba Konmin Chen Ese es Zhaoyiwei Intenta ganar la posición en el poste bajo Zhaoyiwei Ahí vemos esa lucha Entre Durrunguan Y Zhorongsen Por ganar la posición en el poste bajo Y ese tapón Que se llevó Zhaoyui En una de las jugadas anteriores Y esa última canasta De Liu Sichuan La falta que se la vamos a notar A Durrunguan Te Guangdong Vamos a ver ahora Dificultades para sacar Recibe Runguan No pudo controlar ese balón Y canasta espectacular ahora De Sony Wings Canasta de Sony Wings Y Liaoning Que pide tiempo muerto Esa jugada que bien cortó hacia adentro Zhaoyiweiwei Pero no pudo controlar bien ese balón Y en la transición Canasta fácil Para Sony Wings Ahí estamos en el banquillo De Liaoning Veíamos a Yanmin Dando instrucciones a Sus jugadores Vemos a Yanmin Como decíamos Dando instrucciones a sus jugadores Una auténtica leyenda Y capitán Del equipo Que tiene Su camiseta Con su número Colgada Del pabellón De Liaoning Y ahí vemos El triple De Zhaoyui Y la última jugada En la que Sony Wings Anotaba Esa canasta En transición Ese es Liu Zishuan Que pierde el balón Mal pase de Liu Zishuan Ahí vemos la cara De Yanmin Ahí vemos la cara De Yanmin Verás que no hay nada Que desespere más A un entrenador De baloncesto Que los malos pases Ahí está Vamos a ver La penetración Se lleva el gorro La penetración La penetración Era de Zhaoyui Y se llevó Ahora el gorro Se está quejando Dufen Vamos a ver La penetración Y el tapón De Han de Yun Pero parece Que los árbitros Han pitado la falta A Han de Yun Que tampoco entiende La señalización Él pide explicaciones Yanmin A uno de los árbitros Pero Zhaoyui Tendrá Dos tiros libres El primero Ya está dentro Cinco puntos Una asistencia Para Zhaoyui Y uno de cinco Con tiros de campo Para este jugador De 24 años Y uno A 94 de altura El segundo Dentro también 34 a 28 Para Wandong Ahí recibe Wai Lun Intentada Vamos a ver Ese balón interior Para Han de Yun Buen corte Ahora de Zan Zen Lin Canasta de Zan Zen Lin Que la mete Para abajo Y la asistencia De Han de Yun Ahí está jugando El conjunto de Wandong Ese es Wanshinkai Intenta mover A ese es Zou Pen La está pidiendo Zou Rui Lanzamiento Forzado Ahí de Zou Pen El balón que no entró Sale a la contra El conjunto de Liaoning El triple de Con Min Chen El balón que no entra Vamos a ver Quien se queda Con ese balón Sale a la contra Ahora muy bien Zou Rui Y Vamos a ver Lo que señalan Los árbitros Caída un tanto Aparatosa Ahí vemos la repetición De la última jugada Gran pase De Han de Yun Y muy Cortó muy bien Zan Zen Lin Sacará de fondo Wandong Recibe ahí Sonny Wings Sonny Wings Lanzamiento de Wings Canasta de Sonny Wings Ahí está Ilun Wo Ilun Le vienen a bloquear Lanza de dos Dentro Buena canasta Ahora de Wo Ilun Sonny Wings Ese es Zau Rui Wings de nuevo Ahora mueven el balón Lanzamiento de dos Canasta La canasta de Zou Pen Ahora gran canasta De Zan Zen Lin Que lanzó ese gancho Para poner el 38 a 34 En el marcador 747 Para que termine El segundo cuarto Cuatro arriba Wandong El triple Dentro Triple de Wansinkai Uno de los veteranos Del equipo Con 37 años Y 1'97 Ahí está Zau Yiwei Defendido por Zau Rui Balón interior Para Han De Yun Ahí está Mayo Ahora el balón Que golpeó en el pie De Zou Pen Sacará de banda León Ahí vemos la repetición De la jugada De Zan Zen Lin Que anotó ese gancho Después de Ese reverso Saca a Mayo Recibe Han De Yun Ahí está Mayo Mayo que lanza De 6 metros Canasta Canasta de Mayo 41 a 36 Ese era Brooks Ahí está Marsan Brooks Que acaba de entrar en cancha Triple El triple que no entra Rebote para Mayo Mayo Que bota el balón Juega ahí con Zan Zen Lin Ese es Wo Ilun Ahí está Ilun Que lanza de 2 El balón que no entra Rebote ya para Zou Wei Saca el balón rápido Marsan Brooks Ahí estaba Shui Yei Ahí está Brooks de nuevo El balón que no entra Buen rebote para Zou Wei Pero no consiguió controlar Ese balón Balón para Liaoning Tenemos tiempo muerto en la cancha Barcelona Ahí está Porque es encima La cancha Mueve Op ahí vemos a Dufeng dando perdón a Yanmin dando instrucciones a sus jugadores ahí veíamos a Alejandro Martínez segundo entrenador de Liaoning se reanuda el encuentro, ahí está jugando la Hu Min Xuan, el balón que no entró falta personal sobre Hu Min Xuan que tendrá dos tiros libres por la repetición de la jugada tendrá tres tiros libres segundo tiro libre para Hu Min Xuan no entra Hu Min Xuan que viene de anotar 20 puntos y 8 rebotes en la victoria frente a Jiangsu Dragons por 120 a 98 de la última jornada tercer tiro libre este sí anota Hu Min Xuan y está jugándola ya Zhao Yi Wei ahí está Zhao Yi Wei que se apoyaba en mayo recibe ahí Han De Yun ese es Huo Ailun Ailun que penetra el reverso no entra y la falta personal que recibió Aishu Wei después de atrapar ese rebote la falta personal se la han adjudicado a Han De Yun tercera falta personal para Han De Yun ahí está jugando Su Jie ese es Marshan Brooks balón para Brooks Brooks con ganas de jugársela ahí está Run Jun Fei Jun Fei que insiste lanza de dos el balón que no entró pasos le han señalado pasos a Run Jun Fei y Du Feng el entrenador de Guangdong que no entiende la señalización ahí estamos tres pérdidas para Guangdong seis para Liaoning ahí estamos con Wims perdón para Mayo canasta de Mayo ahora juega sale rápido Su Jie ese es Hu Min Xuan continúa Hu Min Xuan el balón que no entra pelea por ese rebote Su Wei ahora sale ahora sale rapidísimo Wai Lun el triple de Mayo que no entra y vamos a ver ese es Hu Min Xuan continúa Hu Min Xuan balón interior intentaba dar ese balón interior para Run Jun Fei adivinó muy bien las intenciones Zao Yi Wei y la falta de Hu Min Xuan se retira precisamente Zao Yi Wei muy buena la recuperación y se llevó esa falta de Hu Min Xuan Juega ya Mayo para Liaoning penetración de Mayo la deja con la izquierda canasta dos puntos más para Mayo vamos a ver esa falta clarísima ahora sobre Marsan Brooks vemos la repetición de la última canasta como busca el contacto con Run Jun Fei y anota la canasta dos tiros libres ahora para Marsan Brooks el primero ya está dentro segundo tiro libre canasta también anotó los dos tiros libres Marsan Brooks ahí está jugando la Huai Lun juega con Mayo Mayo que entra a canasta dobla el balón muy bien y tendrá dos tiros libres Su Ron Sen ahí Mayo ahí vemos la repetición de la jugada como Mayo entra a canasta dobla para Su Ron Sen y la falta personal que se la van a apuntar a Su Wei el primer tiro libre dentro para este jovencísimo jugador de solo 21 años anota también el segundo tiro libre importantísimo que un jugador de estas características de 218 un pivot anote los tiros libres ahora se retira Su Wei y ya está jugando la Hu Min Suan ahí está Du Run Wan ese es Zao Rui viene a bloquearle Run Jun Fei continúa Zao Rui ese es Brooks lanza Brooks el balón que no entra peleaba el rebote Run Jun Fei ahí está Mayo ese es Zan Zed Lin Mayo de nuevo Mayo en el poste bajo jugando de espaldas se dan a media vuelta lanza de dos el balón que no entra rebote ya para Zao Rui ahí está jugando la Zao Rui viene a bloquearle Du Run Wan continúa Zao Rui balón para Brooks Brooks que entra a canasta ese es Du Run Wan balón para Zao Rui de nuevo triple de Zao Rui el balón que no entra el balón se lo queda Wu Ai Lung que convierte la canasta salió muy bien en ese contragolpe y anotó dos puntos más para Liaoning seis puntos cuatro rebotes y cuatro asistencias para Wu Ai Lung ahora esa posible falta sobre Sony Wings de nuevo Wu Ai Lung y la canasta de Zanzenlin partido que está descontrolado y tienen que pedir tiempo muerto y vemos la queja de Dufeng que no entiende las últimas decisiones arbitrales esa falta bastante evidente sobre Brooks y la canasta posterior del conjunto entrenado por Yan Min el tiempo muerto de Guangdong Dufeng que quiere poner un poco de orden en su equipo y frenar esas transiciones rápidas del conjunto de Liaoning del conjunto que hoy viste de verde pues y acciones de mayo que ya está en 11 puntos 3 rebotes y 2 asistencias con 5 de 10 en tiros de campo Tufeng que continúa hablando con el trío arbitral parece que han señalado técnica ahí está la técnica señalada Tufeng por esas protestas 45 a 47 2 arriba Liaoning 2.37 para que termine el segundo cuarto y lleguemos al descanso ahí está jugando Rung Yunfei ese es Marsan Brooks Marsan Brooks continúa Brooks defendido por Zanzen Lin y la pérdida ahora buena defensa de Liaoning esa pérdida que se la vamos a anotar a Marsan Brooks vemos la señalización de la técnica al entrenador de Guangdong ese es Mayo Mayo que juega con Zurong Sen ahora ese balón ese tapón Brooks el triple desde la esquina de Han Min Suan triple fantástico para poner el 48 a 47 y que su equipo Guangdong recupere el hidrato en el marcador 7 puntos y 2 rebotes para este jugador ahora muy buena la recuperación y la canasta de Kong Min Chen que le ha robado la cartera a Sony Wims ahí está Zanzen Lin perdona a Mayo ahí está Zanzen Lin a punto de anotar buena penetración ahora de Zanzen Lin y que estuvo a punto de anotar en ese rectificado ahí vemos la acción anterior en la que Mayo no ha podido controlar ese balón y Zanzen Lin estuvo muy atento para llevarse el balón y anotar los dos puntos Zanzen Lin anota el primer tiro libre 15 puntos 3 rebotes 3 de 3 en tiros libres ahora 4 de 4 y 16 puntos muy buena primera parte para Zanzen Lin ahora el el tapón de Zoronzen tapón se lo llevó Marsan Brooks sacará de fondo Marsan Brooks ese es Hu Minxuan Brooks de nuevo ahí viene a bloquearle Ru Yunfei a punto de perder muy buena la defensa ahora de Liaoning ahí estamos con Wai Lun hay Lun que penetra dos tiros para Il Lun y la falta que se la va a llevar Ru Yunfei Ren Yunfei ahí vemos la repetición muy buenas acciones defensivas por parte de Liaoning y Huo Ailun que va a tener dos tiros libres el primero ya está dentro Huo Ailun que anotó 18 puntos y dio 11 asistencias en el último partido frente a Sangai Sharks segundo tiro libre este se queda corto rebote ya para Marsan Brooks y ese es Zao Rui 40 segundos para llegar al descanso ahí está Zao Rui Zao Rui que penetra lanza el balón que no entra ahí la pelean y volverá a jugar ese es Hu Minxuan Brooks hay un desfase de 11 segundos con lo que habrá otra posesión por lo menos ahora la falta clarísima de Wu Changse vuelve a cancha Zao Yiwei y se retira Huo Ailun también se ha incorporado segundo tiro libre para Marsan Brooks ahora presiona en toda la cancha de Wondon ese pase largo canasta fantástica canasta de Wu Changse vamos a ver esa canasta que tiene que valer la canasta de Marsan Brooks eso es lo que está reclamando que valga esa última canasta y ahora vemos esa última acción de Liao Ning y la canasta fantástica de Wu Changse y esa canasta para poner el 54 a 52 muy buena la canasta también de Marsan Brooks llegamos al descanso 54 Wondon 52 Liao Ning volvemos al inicio del tercer cuarto y y y y y y y y